Bueno amigos que tal Aquí nuevamente Quiero darles una pequeña explicación Por que me han salido estos códigos Disculpe que lo hago de esta manera En verdad se me descargo la batería de la troca Y no pude hacerla con la maquina Dice sensor 02 Sensor circuit no active Detected banco 2 Sensor 2 Lo mismo me diría del otro Del banco 1 Sensor 2 Por lo cual Que me había salido Eso es porque en realidad El cable de abajo Donde va la flecha se me había molido O se me había cortado con la flecha Por algún motivo se quedaron colgando Y ahorita pues Me di cuenta Que los cables Pegan a la barra esa Y esto lo hice así de emergencia Porque mire que andaba sacando chispa o algo Y ahorita nuevamente lo arreglo Todo bien lo normal como es Esto solo es una explicación Les digo por que me han salido estos códigos Y ya les explico donde Están localizados Los fusibles de los sensores Banco 1, Banco 2 Este trae 4 sensores Un H-Vitajo 2002 Pues acá lo tenemos Que va a ser esto acá Están localizados Les voy a mostrar así Como ven tienen como una estrella 1, 2, 3 Y el 4 Que serían estos Que se me quemó Se me quemó el 4 El 02B De 15 amperios Que serían Este del ACMI Que se me había quemado Por eso no mandaba la señal A los dos sensores Por eso me marcaba Los dos sensores Del Banco 1 y del Banco 2 Esta es la pequeña demostración Que les doy Y si en algo Les puedo ayudar Háganme una pregunta En que les puedo ayudar Déjame saber Y si les gusta el video Pues también ya saben Pues acá tenemos La troca Y espero ahorita ya Ponerlo a cargar Y borrar los códigos Y me vuelvan a salir Y con eso tenemos solucionado Todo Gracias amigos Hasta la próxima